Wow, semana pasada se instala un tema y tiene que ver con una historia que le pasa al Rengo. ¿A qué te metiste? Porque el Rengo, lo hablábamos con Juan en un estado de consternación. Sí, fue tremendo. Yo no estoy, esta vez no estoy enterado. El Rengo, el Rengo es amigo de los amigos, me gustan mucho los perritos, y le dice pupis con su pareja. Es como un código interno que tienen, viste que cada pareja desarrolla un idioma propio. Y esto le pasa hace dos semanas, están con su novia, se cruzan un perrito en una plaza, ella le hace unos mimos y después cuando se van ella le dice, ¡Qué lindo Lomito! ¿Cómo Lomito? ¡Qué lindo pupi! ¡Oh, y se vende! ¿Lomito es donde se vende? Y él le pregunta, ¿cuándo empezaste a decirle Lomito? Y ella le confiesa, entre lágrimas. ¡Oh! ¿Lágrimas? Nah, bueno, quizás. Pero ella le dice, perdóname, con el tuerto le decíamos así a los perritos. Porque ella antes de andar con el Rengo, tuvo tres años y medio con el tuerto. Ella solo ve personas, no le importa cuál sea tu defecto. No, son apodos, no lo tomen literal. No lo tomen literal. No, exactamente, la leve desviación era con el tuerto. Y el Rengo, acaso sea un poco chueco el Rengo. O sea que la novia del Rengo habla español, ex, ex español. Claro, habla tuerto, habla Rengo. Y acá nace la duda que es, ese idioma que se desarrolla a lo largo de una pareja que puede durar un montón de años, muere al momento que muere la pareja o se reciclan las nuevas parejas. Son las lenguas muertas. Pido la palabra. Exacto, es el esperanto del amor. Pido la palabra porque esa nueva lengua que crece y se configura mediante el amor, se impregna en tu vida, forma parte de tu vida. Entonces, acaso algún vocablo pueda salir extemporáneo en otra relación, en una cópula, en esos momentos donde el mundo no es mundo. En una cópula, no. En una cópula nunca, pero en una cópula es el momento más disimulado. ¿Un nombre ajeno? No. En una cópula, no. Estamos hablando de vocabulario, como decirle un perrito, como llamar a algún objeto. No apodos. Cómo llamar a la otra persona. Entra todo, entra todo, entra todo. Cómo llamar a la otra. Porque vos no le decías gordi, y un día le dijiste gordi. ¿Y a quién le decías gordi? A mi ex le decían. Pero ahora, ponele que nosotros salíamos y yo te decía Kuki. Qué lindo. Y empiezo a salir con Maya y decido empezar a apodarla Kuki como para sostener ese apodo. Eso es demasiado. Estás enfermo. Pero hay veces que una persona se queda con un amigo, se queda con una mascota, y esa mascota también es el vértice que te lleva al idioma anterior, porque como le hablabas, lo que le decías. Yo creo que hay gente que suele ponerle el mismo apodo a todas sus parejas a lo largo de... A todas le dice tuti, ponele. Yo creo que esa gente no termina de comprometerse afectivamente, es solo un parecer que tengo. Creo que está haciendo el reemplazo. Pero también creo que si uno recicla el idioma que vive con una relación anterior, que probablemente tuvo su momento de intensidad, es que hay una parte que no terminó de soltar. Creo que hay una parte que todavía la tenés ahí, porque no hay nada más lindo que la construcción de un nuevo emprendimiento idiomático. Pero ponele que vos en una pareja posteabas, ¿no? Fotos de esos viajes hermosos. Y en el texto ponías tres años de felicidad. Te amo, cielo, hasta el infinito y más allá, por ejemplo. Y pasan los años, nueva pareja, y usás esas mismas expresiones. No estamos hablando ya de cuqui o de... Usás expresiones amorosas. Te amo, Maya, hasta el infinito y más allá. Y hace ocho años le había puesto a Emilce, te amo, hasta el infinito y más allá. Está bien, sos vos. ¿Ibas a hacer la arqueología de mis posteos? Bueno, pero yo pregunto por esto de no desprender el lenguaje amoroso. Me estoy citando a mí mismo, porque yo digo estas cosas cuando estoy muy enamorada. Porque te amo o no, te amo es universal. Claro, vos se enamoras seguramente es porque hayas visto tu historia con la otra. Y si se recicla, si una persona recicla para su beneficio, acaso, cuestiones de la pareja, pero, no sé, ponle, ponen, vos te separás y ves que cuenta en Twitter o le cuentan a mí anécdotas que en realidad eran tuyas. Es muy común, porque uno se apropia de la anécdota ajena y termina confundiéndose y cuenta como propio de una anécdota ajena. Pero si participó un poco él. Pero te separaste de una pareja. ¿Y pero qué vas a saltar a escracharlo a decirle? No, 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 eso no fue así y me pasó a mí. Eso pasa. Yo igual quiero decir, esto como un entrenador de fútbol, si yo tuve un chiste, por ejemplo, en pareja que me funcionó muy bien, yo lo vuelvo a usar en una nueva administración. Eso es un asco. A todo esto queremos convocar a la audiencia que nos digan si se le escapó un verbo, una palabra, un adjetivo, algo que era propio del lenguaje de pareja anterior. Y si esto fue reconocido, si lo reconoció, si hubo consecuencias. No hay que decir, el problema es reconocerlo. No hay que decir nada. Digamos, si vos estás trayendo o nunca dejaste ir una complicidad con una persona que en tu vida está muerta, porque debería estarlo, y sí, es así, es un duelo. Bueno, ese duelo ya fue pasado, vos tenés que mentir. Si vos estás, ¿qué pasa? No, que me quede con el tema de, si vos usabas palabras para nombrar cosas con una expareja y las seguís usando en tu actual cotidianidad, digo, pero no es que es una jerga de pareja. Pero eso quizás venía de antes, ¿no? Quizás si vos, desde tu infancia, usás una palabra, lo usás con una pareja, lo usás con otra, no hay problema. El tema es la construcción. De pareja. Ahora, con respecto a lo que preguntaba Juan del chiste que funciona, si tenés un chiste que te funciona, aferrate a ese chiste siempre. Para mí sí. Para mí lo tenés que usar siempre. Pero que es un chiste. El chiste de la salida, es una salida graciosa que tiene él. Tiene algo de café tu azúcar, porque veo que le pones mucha azúcar al café. ¿Qué es Carlitos Mará? Y funciona, yo lo repito en próxima pareja. Estás sofobicheando la pareja. Sí, pero termina siendo todo lo mismo, Juan. No tenés ninguna, es todo lo mismo. Para mí está bien. Vos sos otro. Te genera lo mismo la persona nueva que la anterior, para ser el mismo chiste. Pero escúchame, vos creés que Guardiola en todos los equipos hace cosas distintas. Que tiene que haber Guardiola, ¿qué traes el fútbol acá? Voy a... Cálmate, Mil. Sí, cálmate. No, es que es tu amor. No, no, no. Sí, pero... No, no, no es otro. Ahí está la esencia de cómo ves vos una pareja. No es otro. Si hay gente opinando, vamos a darle la opinión al soberano. Nace conmigo. Esta mesa se está ingrietando. Nunca, nunca, nunca... Vas a reconocer. Tengas un loro que sea tuyo y le enseñes el nombre de una novia. Porque esa novia se va, el loro mantiene el nombre, y la nueva novia llega y se arma el quilombo. Yo te avisé. Basado en hechos reales o sacado de un chiste. A veces no es loro, a veces es madre. Sí. Que a veces tienen cositas del loro. A veces... Y niños. A veces una suegra funciona como un loro diciendo... Son aves. Es la cuarta vez que te digo que yo ya no soy José, me llamo Juan. A mi primera vez en casa de una ex novia me dijeron dos veces el nombre de él. De él. Dos veces. ¿Qué sentiste? No me di cuenta. Ah, era la gran matada. Mi mamá unos meses ya entraba a la relación, se le escapó el nombre anterior. A quien no veía nunca, pero se le escapó. Se le escapó y yo me hice el boludo olímpico. Todos fingimos demencia y pasó de largo. Sí, sí, sí. Fijimos demencia, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es peor? Que con quien empezaste a salir en medio de una copula mencione... ¿Un ex? Sí. ¿Eso está mal? ¿Algo del lenguaje o el nombre del ex? No, no. Que mencione el nombre de su ex cuando vos ya estás ahí. Pero que lo mencione en qué contexto. ¿Te confunde o cuente una anécdota? ¿Dice algo? Dale, Oscar te dice. No, no. Ay, Oscar. Claro, ay, Oscar. Man, por Matías. Esa es dura. Esa es difícil, ¿no? Para mí es peor el lomito que el nombre. No, man, ¿en serio? Sí, sí, sí. Hay mucha complicidad. En un lenguaje construido en esa complicidad que se construyó y no ha terminado todavía, ¿qué es un nombre que puede salir? Porque sí. Más mensajes para esta polémica. Mi prima se comprometió con un pibe que le regaló un anillo con una sigla que representaba la relación de ellos. Esto es terrible. Ese pibe después la deja y se pone a salir con otra chica. A esa chica le regaló un anillo muy parecido con la misma sigla y las invitaciones del casamiento tenían esa sigla significativa de la relación anterior. Muy polémico. Muy polémico. Y esto remite ya a tatuajes, tatuajes corregidos, una Claudia que pasa a ser una lágrima. Gracias. 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 Música. Gracias. Un tema de fix you con la anterior. Por favor. Pero si el tema te gusta mucho. Pero Juan, son tan creativos. Es un vago. Sigue estando en tu vida, pero no que sea el tema de la pareja. No, no, está bien. Está erroñoso. Recicla todo. Hacen el amor con esa canción. Todas las construcciones que hemos hecho con Pia son nuevas. Nuevita, nuevita. Primera mano. Y se pueden, se reciclan los artistas, por ejemplo, con una pareja. Y vamos a ver mucho Fito, con otro mucho a Calamari, con otro mucho a Charly. Eso es más difícil porque tus gustos son tus gustos. Te gusta Tarantino, te gusta Fito Páez, te sigue gustando Tarantino. Pero las bandas se dividen. Vos repartís bandas. No, no. No tan... No, no lo quiera. Pero ¿quién se queda con el mato? No, yo. Pero bueno, esa está. Esa es la que nos escuchaba antes. Es como los amigos. Pero ella va a ir. Un día en un show del mato, ella va a ir menos que vos. Cuando ella esté con Erling Haaland. Hay el mato para todos. Claro. Va con Meo, va con Haaland. Cuando ella es con Haaland. Cae con Meolans. Esa es... Yo no quiero repartir. Es muy bueno. Cuando ella es con Haaland y Haaland con Ramón y a Cococho. No, sí. Sí, me muero. Yo no quiero ir abrazándole y decir, ay, cómprame otro. ¿Por qué me regalás tantas cosas? Yo ya sé que para Másónicos me lo quedo yo. Después cae con Haaland con su caño de grado. No, no quiero, no quiero. Con Messi, con Messi y la comadreja. Uno más, por favor. Lo mejor que puede hacer un ser humano es ponerle... ...el mismo apodo a todas las parejas. No, no. No te confundís nunca. Si le decís negrita a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, no falla nunca. Es lo mejor que te puede pasar. Lo fuerte. Es la prueba de que la polémica rinde, porque mirá la cantidad de ciudadanos que... Sinceramente, o sea, tenés una historia construida, conoces al otro, hay detalles, olores, emociones... Negrita, ¿se te ocurre? No, ¿sabés qué? ¿Le gusta la morocha? ¿Le dice negrita? Es el chabón que va a tatuarse sin tener decidido lo que quiere tatuarse. Entonces agarra un genérico. Negrita es como gorda, como mi amor. Son esos... Pero no a todas le dicen negra o negrita. No a todas. Escuchá esto. ¿Te dijo alguna negrita? No, no. ¿Por morochés? No, no hubiera pasado. Janina dice, mi ex me decía gordita. Pero también le decía así a las hijas, a la hermana, a la sobrina. Y una vez hablando por teléfono, le dijo gordita a la ex mujer. Bueno, también hay que ver qué vocabulario maneja esa persona. Quizás maneja un 30 palabras. Claro, ¿viste? Como bueno, es la que hay. Muy pocas. Melina dice, la ex de mi actual pareja se llama Melisa. Y yo, Melina, la hizo bastante bien, me dice amor. Bien. Y Meli, Meli. Hola, buenas tardes. Sí. Hola, toditos. Yo salí con una analía, después con una verónica, y a verónica le dije analía. Termino el mensaje. Yo lo que me está pasando ahora, me pasó un par de veces. ¿Qué tiene que ver con el paso del tiempo? Le pasa a mi madre. Y no tiene que ver con pareja, pero sí me ha pasado que estemos comiendo. Y mi madre empieza a contar historias de Leandro, que soy yo. Claro. Pero, hablando del perro, ¿no? O sea, tiene un perro, entonces le cuenta a Paloma, ¿no? Porque Leandro hizo, Leandro soy yo, Leandro hizo tal cosa, Leandro el otro, y yo la dejo. Se paga en la plaza, dice. Hasta que en un momento le digo, tu perro se llama Toby. Y a mí me pusiste Leandro. Claro, claro. Eso ya en un momento empieza a pasar, y me parece que quizás alguien puede estar escuchando y puede decir, yo le dije a mi novia con el nombre de hace dos parejas. Puede pasar. Eso puede pasar. Bueno, mi abuela para dirigirse a mí tenía que decirme Rubén Román Juan. O sea, decía el nombre de su hijo, el nombre de su otro nieto, y después llegaba yo. La dama, ¿recibe con agrado el anecdotario juvenil del novio? O sea, ¿se encuentra por primera vez con la...? ¿El pasado? Sí. Sí. Ah, no sabés cómo era Matías. En la primaria se larga, ponele. No, no. ¿Sos toda huidos o decís, Dios mío? La persona que no tiene pasado, no baja. Y de hecho, es más. ¿Hasta dónde querés enterarte? Todos tienen pasado. No, yo todos. No hay cero cadenas. De hecho, además, mi primera cita fue un relato de experiencias carcelarias, ¿no? O sea, experiencias carcelarias, quiere decir, la pareja. Estuvo detenido. ¿Cómo? Claro, o sea, las experiencias con tu expareja se narran como si volvieras a la cárcel. Saliste en libertad, pero las narra como todas las cosas horribles que pasaste. Pará. Cuando me llevó a ver esa obra de teatro donde van a ir a los ventiladores. ¿Vos tuviste una primera cita y te habló de la ex todo el tiempo y cosas malas? Sí, sí. ¿Y te quedaste? Pero yo también hice lo mismo. ¡Guau! Ese es el código de la pareja, hablar mal de las anteriores. No, no es hablar mal de las anteriores. No, no es de la persona, sino es de todo lo que uno tuvo que padecer y no va a volver a padecer. Vos contás las bandas de rock. Estás diciendo, ahí no quiero este vínculo. Claro, vos estás marcando territorio diciendo, esto no va a volver a pasar. Si es por acá, estoy yendo. ¿Puedo traer la situación más polémica para mí de este Polémica del Mar y definitiva? Estamos saliendo y te digo, ¿te acordás cuando fuimos a ver esa peli? La de Michael Keaton. No la viste conmigo. Excelente, Juan. Esa peli no la viste conmigo. No la viste conmigo. Excelente. ¿Cómo que no? ¿La vi con vos? No, no fue conmigo. Bueno, está bien. No la vi con vos. La vi con vos. Pero parámonos en qué años estrolla. El enojado siempre garra. La vi con vos. La vi con vos. ¿Qué me vas a decir? Esto le pasó, ¿eh? Encima hicimos el amor en el... La vi con mi hermana. La vi con mi hermana, era chica yo. No, no, no. Te mató. ¿Qué querés? ¿Que busques las entradas? Yo guardo todas las entradas. Lo de los pendidos, típico. ¿Qué me vas a decir? Que fuimos al cine, después hicimos el amor en el estacionamiento. Que después fuimos a comer y fuimos a referir. No, basta, dale, basta. ¿Y si pasa eso? ¿Cuál es el problema de que alguien se confunda? Porque tú hubo un pasado. Sí, pero esa anécdota vos la estás planteando como que la viviste con él. Bueno, me confundí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me registrás, estás pensando en la otra. El problema es que la semana que viene te diga, qué buena está Intergalactic. Pero si se estrenó en su semana y no la viste conmigo. Está más complicado. Ahí se puso más difícil. Bueno, último y una canción. Se terminó la polémica en el mar, polémica zanjada y con resultado local. Sí.